En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Celebramos esta misa votiva del Inmaculado Corazón de María, poniendo en el corazón de Nuestra Señora todas las intenciones que traemos y pidiendo de modo especial en esta misa por el viaje del Santo Padre a Canadá, por las vocaciones sacerdotales y la santidad de los ya ordenados. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste del inmaculado corazón de María una mansión para tu Hijo y un santuario del Espíritu Santo, danos un corazón limpio y dócil, para que, sumiso siempre a tus mandatos, te amemos sobre todas las cosas y ayudemos a los hermanos en sus necesidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de mí, madre mía, me has engendrado para discutir y pleitar por todo el país. Ni presté ni me han prestado. En cambio, todos me maldicen. Si encontraba tus palabras, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón y tu nombre era invocado sobre mí. Señor Dios del universo, no me junté con la gente amiga de la juerga y el disfrute. Me forzaste a vivir en soledad, pues me habías llenado de tu ira. ¿Por qué se ha hecho crónica mi llaga, enconada e incurable mi herida? Te has vuelto para mí a rollo engañoso, de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor, si vuelves, te dejaré volver y así estarás a mi servicio. Si separas la escoria del metal, yo hablaré por tu boca. Ellos volverán a ti, pero tú no vuelvas a ellos. Haré de ti frente al pueblo muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte y salvarte. Oráculo del Señor. Te libraré de manos de los malvados. Te rescataré del puño de los violentos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosa los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Dios es mi refugio en el peligro. Por ti velo, fortaleza mía, que mi Alcázar es Dios, que tu favor se me adelante, Dios mío, y me haga ver la derrota de mi enemigo. Dios es mi refugio en el peligro. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana proclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Dios mío, misericordia mía. Dios es mi refugio en el peligro. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y lo compra. Palabra del Señor. Imagino que por distintos caminos y en distintas circunstancias, pero cada uno de los que estamos aquí hemos terminado a los pies de Nuestra Señora. Quizá algunos es la primera vez, quizá algunos venís a cumplir una promesa, quizá otros os pillaba de paso, no sé muy bien hacia dónde, pero en cualquier caso, la Virgen, como buena madre, reúne a todos sus hijos en torno a este altar y en torno a su presencia en esta capilla de Fátima. Con razón decía San Juan Pablo II, refiriéndose a Fátima, que es el altar del mundo. Nos sumamos en esta tarde a miles y miles de peregrinos que desde aquel 1917 han venido a los pies de Nuestra Señora a pedir, a agradecer y ojalá que también a tomar conciencia de nuestra vocación cristiana. El diálogo entre Nuestra Señora y aquellos tres pastorcitos comienza con una invitación. Quiero que vengáis aquí. El venir aquí significa ponernos en camino. El hombre, por naturaleza, es un ser que está en camino. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es hacia dónde. El Papa Francisco hace poco distinguía entre un peregrino y un errante. Ambos hacen lo mismo, deambular por el mundo. Pero mientras que el errante no sabe muy bien a dónde se dirige o no tiene un destino, el peregrino sí sabe muy bien hacia dónde se dirige. Por eso concluía el Papa recordando que el cristiano no es un errante en el mundo y en la historia, sino que es un peregrino que camina hacia el cielo. Por eso, en ese diálogo con Nuestra Señora, continúa diciendo a Jacinta, a Francisco y a Lucía que el cielo es su patria definitiva. Venir a Fátima es recordar no sólo de dónde venimos, sino lo que es más importante, hacia dónde vamos. Y al tener claro hacia dónde vamos, entendemos el Evangelio que acabamos de escuchar. Bien merece la pena darlo todo con minúscula para alcanzarlo todo con mayúscula. Bien merece la pena venderlo todo con minúscula para darlo todo con mayúscula. Pero es verdad que a veces cuesta, porque a la vez que resuena en nuestros corazones la voz de Dios, suenan tantas voces también que quieren tirar de nosotros para abajo. Voces interiores de soberbia, de sensualidad, de pasiones y voces también de fuera. Criterios de mundo, criterios de poder, criterios económicos. Cuando vienes a Fátima te das cuenta que todos esos criterios caen por su propio peso. Estamos en el lugar que cambió la historia del siglo XX y uno mira a su alrededor y dice pues tampoco es para tanto pero lo era porque era la gracia de Dios porque era el poder de Dios. La Virgen le pregunta a aquellos niños si Dios puede contar con ellos y hoy nos lo pregunta cada uno de nosotros. Sería una ingenuidad o una cobardía pensar que Dios ha querido contar a lo largo de la historia con hombres y mujeres para cambiar la historia y que justo en el siglo XXI lo vaya a hacer de otra manera. Sería una cobardía pensar que Dios no quiere contar con nosotros bautizados del siglo XXI para cooperar también con nuestras pocas o muchas fuerzas en el cambio de la historia. El cristiano no es alguien que ha sido arrojado en el mundo para mirar como telespectador sino que Dios cuenta con cada generación de cristianos para poner su semilla de verdad y de fe en ese momento histórico. Ojalá que cada uno de nosotros a los pies de Nuestra Señora en esta tarde sintamos la misma pregunta que Francisco Jacinta y Lucía ¿Dios puede contar con vosotros? ¿Dios puede contar contigo? ¿Qué misión tan trascendental la de los padres de familia? ¿Qué engendráis hijos para el mundo para la iglesia y para el cielo? ¿Qué transmitís la fe a vuestros hijos? ¿Trascendencia de los abuelos? ¿Trascendencia del joven que en la universidad en el colegio o en los ámbitos donde se desarrolla su vida dice que no quiere llevar una vida animal porque su destino es el cielo? ¿Qué trascendental la misión del joven coherente con su bautismo que sin cosas raras ni sin salir del mundo quiere transformar el mundo desde dentro y no por sus propias fuerzas sino con la fuerza de Dios con la gracia de Dios? ¿Qué misión tan trascendental la del sacerdote que en persona de Cristo hace presente a Cristo a través de su persona y a través de los sacramentos? por eso por eso le pedimos de manera intensa en esta tarde a nuestra señora que bendiga a la iglesia con abundantes vocaciones sacerdotales en definitiva lo que la iglesia y el mundo necesita no son grandes pensadores o revolucionarios de lo eclesiástico sino santos que desde lo pequeño y lo oculto de la vida ordinaria en que se desarrolla su existencia estén cambiando el mundo cuando a madre Teresa le hicieron caer en la cuenta de que por mucho que trabajara no iba a acabar con la pobreza en el mundo respondió como una santa si mi granito de arena no se pone habrá un granito de arena menos y efectivamente el mundo es distinto desde el paso de Santa Teresa de Calcuta y el mundo de tu trabajo de tu familia de tu universidad o del lugar donde vives será distinto si efectivamente eres luz de Jesús encendida en esos ambientes y para que no nos sintamos solos y como rezaba el Salmo para que sea nuestro refugio la Virgen nos invita a meternos en su corazón un corazón que vivió siempre imantado hacia Dios un corazón que vivió en plenitud el amor de Dios os invito a cada uno de vosotros a lo largo del tiempo que paséis en este santuario a que os enfrentéis en un diálogo personal y filial con la Santísima Virgen para meteros en su corazón para sentir la fuerza y el impulso del corazón de María y nos decidamos con todas nuestras fuerzas a ser coherentes con nuestra fe recordando que lo que la Iglesia necesita son santos que en el lugar normal de su actividad lo dirijan hacia Dios y transformen en lo pequeño el mundo que le rodea que así sea oremos hermanos a Dios nuestro Padre confiando en la intercesión de la Santísima Virgen por la Santa Iglesia de Dios para que la custodie y la haga crecer roguemos al Señor por el viaje que el Santo Padre está realizando a Canadá para que sea un momento de conversión de santidad y de misión apostólica roguemos al Señor por todas las familias cristianas por todas las familias que sufren la desunión o algún tipo de problema para que tengan en la familia de Nazaret un modelo de amor de entrega y de generosidad roguemos al Señor por cuanto se han encomendado a nuestras oraciones y han pedido que les tengamos presentes en este lugar de modo especial nuestros familiares amigos y bienhechores por los enfermos roguemos al Señor para que el Señor bendiga al mundo con el don de la paz de modo especial pedimos por Ucrania por todas las naciones en conflicto roguemos al Señor para que el Señor bendiga a su iglesia con abundantes vocaciones sacerdotales roguemos al Señor escucha Padre las oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor que te puedo dar que no me hayas pasado tú que te puedo decir que no me hayas dicho tú que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé todo lo que soy todo lo que soy todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la memoria de la bienaventurada Virgen María y concédenos guardar con fidelidad y meditar continuamente, siguiendo su ejemplo, las riquezas de la gracia de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque diste a la Virgen María un corazón sabio y dócil, dispuesto siempre a agradarte, un corazón nuevo y humilde para grabar en él la ley de la nueva alianza, un corazón sencillo y limpio que la hizo digna de concebir virginalmente a tu Hijo y la capacitó para contemplarte eternamente, un corazón firme y dispuesto para soportar con fortaleza la espada de dolor y esperar llena de fe la resurrección de su Hijo. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor que nos dé el corazón, lleno a que está en la tierra de tu gloria, osana el amor en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Gracias. Padre también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, de su esposo San José, de los apóstoles de San Francisco y Santa Jacinta Marto, y de cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos otros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos de que nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y yo, Señor, Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz os deja, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con nuestro espíritu. Cercambiad un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Como partícipes de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la madre de tu hijo, nos gocemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora, a continuación, se dará la bendición para todos los de la bendición para todos los objetos religiosos que habéis comprado. Quizá muchos de vosotros hayáis comprado un arma, pero hay que enseñar a usarla, que es el santo rosario. No se trata simplemente de que regaléis un rosario, sino enseñar a rezarlo. Hay gente que se lo pone al cuello, que lo cuelga de la cama, no el rosé, está para rezarlo. Y, por tanto, pues hay que enseñar a rezarlo. Primero rezarlo uno mismo y luego enseñar a rezarlo. Y lleváis un arma poderosa en el rosario, pero es un arma de paz, es un arma de conversión y es un arma de santidad. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para todos aquellos que los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.